Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de este modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino. Sigue andando tu destino, no me busques por favor. Sigue andando tu destino, no me busques por favor. Si no quieres ser mi amor, por favor, no me mires de este modo. Si no quieres ser mi amor, por favor, hazte a un lado en mi camino. Sigue andando tu destino, no me busques por favor. Sigue andando tu destino, no me busques por favor. No debe tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres, me causan errores, y mucho he notado que uno se equivoca. No debe tener dos auroras, si el sol cada día, no sale dos veces. Conserva lo que más adore, si alguien más te hacía, no le pertenece. Perdona mi amigo el consejo, mírame en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores. Ninguno, ninguno me queda. No debe tener dos amores. No debe tener dos amores, es muy complicado besar en dos bocas. Sus nombres, me causan errores, y mucho he notado que uno se equivoca. No debe tener dos amores. No debe tener dos auroras, si el sol cada día, no sale dos veces. Conserva lo que más adore, si alguien más te hacía, no le pertenece. Perdona mi amigo el consejo, mírame en mi espejo, que no te suceda. No quiero que conmigo llores de mis dos amores. No quiero que conmigo llores de mis dos amores. Ninguno me queda. Ninguno, ninguno me queda. Ninguno, ninguno me queda. Ninguno me queda. Ninguno me queda